Así es como nos movemos, para que lo apoye y dice más o menos así Para que te hagas mentiras, si adeguas se mira lo que me dedico Y no cambien por por tardes que soy un manguera menos presumido La ruleta por San Diego, mucho gusto, me presento el sobrito De ese morro fue aventado, palo del negocio ya lo he demostrado Pues tengo ambiciones grandes para superarme bien en el pereado Pero sigo en el camino a paso firme y descalando Un gallo de push para relajarme, y en antón me gusta festejarme Con primos y amigos me paseo, siempre se llama fuerte el cotorreo Y así es como nos movemos Aunque no soy hombre rico, si me doy mis gustos aunque salgan caros La envidia no me preocupa, pues tengo mi ayuda y siempre me ha cuidado Lo bueno que hay en el mundo, tiene su precio, no es regalado Si la vencia por herencia, pues por algo sale y bueno pa' negocio La escuela de la familia nunca se me olvida y eso lo agradezco Le mando un saludo a todos, lo que se ofrezca que andamos puesto Un gallo de push para relajarme, y en antón me gusta festejarme Quisiera dejarles un consejo, este jale no es para pendejos Mejor no arriesguen el cuero Un gallo de push para relajarme, y en antón me gusta festejarme Un gallo de push para relajarme, y en antón me gusta festejarme Un gallo de push para relajarme, y en antón me gusta festejarme